Les presento al más grande de todos los transformistas, Silvestre el Grande. ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Snake. ¡Soo sin palabras. a base de tiros rancho grande fueron los dosisiones y seguimos porque el popurrí está al caer y no sé si hay algo que decir por ahí por parte de Enrique. Sí se habrán observado los espectadores efectivamente el director siempre antes de comenzar una actuación una canción se vuelve hacia el grupo y dice una frase esta frase es la primera que corresponde al verso de la copa'i que van a interpretar. Rancho Grande y para finalizar su actuación ya el Popurri. Música Ese puente de Carranza que bonito antes de llegar a Cali lo tuvimos que pasar y al ver el agua tan linda con sus reflejos de plata los ojos se desbaratan mis pupilas de mirar. En la fábrica cerveza nos paramos y torcimos a la izquierda hacia la playa y el mar pero nos puso una multa con mucho barbolsadero y la sonrisa en los labios un guardián municipal. En la playa la victoria comprobamos la grandeza del mar y su inmensidad. Y en sus aguas nos bañamos y después de ese bautismo hemos venido a cantar. Cuando yo noto que mi novia está aburrida le doy jarabe de este pico bravucón y se me pone rumorosa y encendida hasta que a poco llora y vio el solzocón. Aquí en España dicen que el tío del bigote es un masaje para quitar el dolor pero mi novia dice que esto es un pegote porque su boca se pone como un morrón. Y como eso se hace mejor un poco pocha aunque no chocha porque eso es de bebé yo le beso lo la panocha y con la brocha se pavizura otra vez. ¡Gracias! 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 Y a Santo Domingo la puesta a doquina y por fin de una vez la calida y las macetas serán grandes complementos de honor para que el barrio tenga su verdad. De coquetos, graciosos y flamenco, ha costado trabajo pero ya está casi logrado un total Que Santa María los pases que había se hayan ido ya, cuando ya el gerando la rosa el cabel Estén juntitos los tres, llenando a la venta, no más el barrio, suspiros y tacos serán como hermanos en ese vaivén En que la paciencia logra satisfecha vivir y vencer Mi Lupita tiene aquí un resulo lunacito que me tiene loco a mí No lo quiero ver porque tarta, que tarta, que tarta, que tarta, que tarta que tarta mudea En español El español, el idioma conquistador, el que quedó como la muestra de calidad que allí prendió. El español, el idioma conquistador, el que quedó como la muestra de calidad que allí prendió. El español, el idioma conquistador, el que quedó como la muestra de calidad que allí prendió. El español, el idioma conquistador, el que quedó como la muestra de calidad que allí prendió. El español, el idioma conquistador, el que quedó como la muestra de calidad que allí prendió. El español, el español, el que quedó como la muestra de calidad que allí prendió. ¡Qué linda plaza sería! El español, el idioma conquistador, el que quedó como la muestra de calidad que allí prendió. El español, el español, el que quedó como la muestra de calidad que allí prendió. El español, el español, el español, el que quedó como la muestra de calidad que allí prendió. El español, el español, el que quedó como la muestra de calidad que allí prendió. El español, el español, el español, el que quedó como la muestra de calidad que allí prendió. El español, el español, el español, el español, el español, la muestra de calidad que allí prendió. la Gracias. 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 ¿Pero usted? Sí. ¿Pero usted? ¿Pero usted? Antonio, acaba de llegar este cable de España. Puede que sea del Calderón de Madrid para que adelantemos la fecha. ¿Pero usted? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!